Lo que estabas haciendo antes de este momento, ya no importa. Suba el volumen, presta atención, que ahora estás escuchando Sin Roteo Podcast. Estamos de vuelta en vivo y a todo color. Todavía escucho aquí un poco de Echo. ¿Qué es la que hay, familia? Aquí estamos en Sin Roteo, episodio número 42. ¡Wow! ¡Qué clase número! ¡Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidex! Una vez más, el show más esperado toda la semana. Ya no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero tienen que esperarlo. Bienvenidos a sinrodeo.com, puñeta, postcast. ¿Qué es la que hay? Quiero... Vamos a arrancar rapidito aquí, mandándole saludos al corillo que está activo ya por el chat. Tenemos a... A ver, Paloma migró de Facebook para acá, para YouTube. A whole new world. YouTube, a mí. YouTube, esto es, mira, un canal nuevo. YouTube, puedes poner ahí lo que sea, masaje, cómo hacer café, cómo limpiar la cocina, lo que sea. ¡Pla! Y te enseñan todito. Como hacer un silenciador con tu OPVC. Sí, este cabrón pone unas cosas. Tú buscas el Search History de Lalo y eso es como que, al galete. Sí, sí. Que no se lo das a Gilito, que tú sabes que Gilito siempre se reporta con nosotros. ¡Gilito! Está por ahí los Vapors Boricua. Yo todavía escucho eco aquí. Deja a ver. ¡Echo! 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 Delta Echo. ¡Echo! ¡Echo! ¡Yo! 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 Entonces, espérate que es que estoy aquí, como les dije la otra vez, estamos bregando con sistemas, tú sabes, diferentes. Entonces, pues tengo que estar pendiente a las cámaras, tengo que estar pendiente a todo el sonido y esa es la que hay. Estamos aquí en un StarCraft nuevo. En Buste. Llevamos en estas plataformas ya hace años, pero siempre estamos inventando cosas nuevas y por eso siempre van a haber cositas chéveres, como por ejemplo, ya el pasado episodio, no sé si se dieron cuenta, que el compañero que había aquí le daba buen dedo a la vaina esa y podía cambiarla. Dale dedo, dale dedo, dale dedo. ¡Pum! ¡Dale dedo, dale dedo! ¡Pum! Entonces, pues, aquí. También tenemos unas cosas cabronas que estamos presentando nuevamente como Papá Julio. ¿Te acuerdas de Papá Julio? ¡Oh, Papá Julio! Tráeme, tráeme a Papá Julio. Tenemos que, hermanos, estamos reunidos aquí, pero no me están viendo aquí ahora, bebé, que es la que hay. Amén. ¿Por qué carajolado está tan callado? Estoy a rodillas. No sé, no sé. Ok. Sí, cabrón. Estoy arrodillado, cabrón. ¿Por qué tú te arrodillaste? Pues estoy en misa, cabrón. Estate quieto. Eso no es ahora. Mira, quiero, quiero, quiero mandarle un saludo al que nos acaba de dar un dislike ya en el video. Mira, cabrón. Es muy temprano. Dios mío. Apenas el show empezó, ya no dieron el dislike, pero pues eso es parte de él, fíjate de eso. Mira, mano, tú, ese cabrón lo más seguro cuando coge un Uber le da una estrella a la gente. Si coge Uber. ¿Tú crees? Si coge Uber. Dios, yo soy loser, soy 2017. Mira, este, cálame, aquí formaron una conversación aquí entre... Hay pelea, hay pelea. No, 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 no. Simplemente están aquí conversando este Paloma y Gilito. ¿Qué es la que hay? Gilito en la casa. Ya tú sabes que es la que es Gilito y Paloma y ya. Gente buena, gente buena siempre. Aquí te mandaron saludos los Bapers, Boricua, díselo normal. ¿Qué es la que hay, papi? Papi, aquí lo... Dímelo, papi. ¿Qué es la que, mi hermano? Qué bueno que están de vuelta. Yes. Ah, y también le mandaron saludos a Papá Julio. Papá... El Padre Julio. Sí. Dios mío. Eso nos va a meter en tanto lío. Lo más seguro por Padre Julio o Papá Julio fue que nos dieron el dislike. ¿Tú crees? Pero está bien. Eso no está bien. ¿Cómo te digo? Yo... Yo no entiendo, este... ¿Por qué ahora mismito yo sé que... Espérate, si ellos nos están viendo, porque aquí... Yo puse aquí el live. Y... No, pero eso se resuelve rápido. Todavía está en el stand-by. Coris Jane. ¿Ustedes nos ven? ¿Ustedes me ven la carota bella? Contesten en el chat. Es que nos tienen que estar viendo porque si nos están viendo ahora mismito, nos están escuchando y nos están respondiendo. Porque ahora mismo, como te digo, ahora mismo, pues, saludaron. Ve, ahí los Bapers, los veo. Los veo, veo. Gracias por confirmar mi existencia. Los veo... Mira, aquí yo puedo subir los headphones más. Sí, pues... Yo sigo aprendiendo más de esto, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Dime, dime, dime. No, que yo sigo aprendiendo. Es que tú te pones más duro. Cada vez que yo vengo aquí hay algo más, cabrón. Es que esto... Esto es un proceso, ¿verdad? Y según vayamos haciendo los shows, pues, uno va aprendiendo cómo bregar la cosa. Yes. Espérate. Estoy chequeando aquí. Sí, yo te veo la carota. Yo te veo la cara. Esto está pasando. We are live. Eres tú. Mira, Corillo. Este... Bueno. Bueno, entrando en ese tema, importante que nos estén viendo porque si hubiésemos hecho esto por Facebook, por Instagram o por WhatsApp, no nos verían un... No nos verían. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Facebook está down. El Facebook no está funcionando. El Facebook se ha ido a la hostia. Joder. Facebook ya no está con nosotros. Mira, yo necesito que producción que están al lado allá, me le den o halalo aquí si puede, donde está la luz. Súbele la... No, no, no. Tiene que moverlo. El botón para que le suba la intensidad más a la luz. Súbeme la intensidad, por favor, este ayudador. El cable. Hay un botoncito por ahí. No, arriba, arriba. Arriba. Ey, ey, ey. Cuidado con mis botones. Ey, 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 ey. Prende. Ey, ey, dale Deo, dale Deo, dale Deo. Hay que subirle... Dale Deo, dale Deo. Subirle la intensidad. Dale, dale, dale Deo, a verme. Ah. Súbele, súbele. Dale, quémame, quémame. ¡Quémame, Sol! ¡Qué va! ¡Ay, puñeta! Espérate, pero también hay que hacer algo así. Súbelo un poquito, sí. Súbelo un poquito más. Ahí, yo creo que... Si hacemos como así, hacemos como un ángulo... Ahí se ve mejor, ¿eh? Ahí se ve mejor. Esto está muy bien, joder. Esto está muy bien, tío. Tío. Esto aquí se quedó frizado aquí, Tío, pues si saben, hoy nos despertamos todos a la horrible noticia que no podíamos meternos en nuestros Facebook. Joder. Oh, mira, ahora sí lo veo aquí. Mira, yo soy un... Yo no quiero admitir mis adicciones aquí, pero yo soy un adicto a Facebook. Una cosa horrible. ¿En serio? Sí, qué cute. Ahí tenemos a Mos. Mosé. La mascota oficial de Sin Rodeo. Mosé, tan bonita. Mira, aquí yo puedo... Espérate. Mira, pues, antes que Mosé me interrumpiera, este... Nos despertamos hoy a los adictos a Facebook y a Instagram y a WhatsApp. Nos despertamos con la terrible noticia de que no servía nada. No tenía nada que ver cuando iban a tirar la criolla de la mañana. Qué horrible. Criolla de la mañana. ¿Qué, abrón? Yo me estoy sacando la lagaña y yo estoy en Facebook. Ya. Sí, tú eres de los que... A la media. Cuando tú te levantas, vas al baño por la mañana... No, Facebook. No, celular. Primero que tú haces... Facebook. Chequeas el celular. Facebook. Login. Facebook. Desde tu cama. Tú chequeas ahí. Facebook, sí. Antes de tirarme el primer pedo del día. Sí. Facebook. Claro. Abrón, porque si no, yo necesito. Hello. Ese... Ok, tú sabes que la gente dice que hay tres identidades. ¿Cuá? No, no, no. Mira, mira, mira. Dicen que hay tres identidades. Está tu identidad, la carne, la que tu cuerpo, por donde estás tú parado. La casne. La casne. Después está tu seguro social. Porque eso es otra persona. Tu seguro social. Y después está tu Facebook account. Y de todas estas, la más fácil de tú cambiar tu nombre y tu profile picture es Facebook. Es la más favorita. La que nunca morirá será la de Facebook. Sí, digo, al menos que pasa algo. Es inmortalible. Sort of. Una pregunta, tú cambiaste tu nombre en Facebook. Sí. Por poco te borro hoy. No, ¿por qué? Porque no sabía quién carajo era. Yo sigo borrando gente. Yo, ¿quién carajo es esto? Y cuando miré que ahí vi a Antonio entre comidas. Ah, ok. Yo soy el profeca. Mira, aquí nos escriben Willing Rodríguez, dice. ¿Qué dice? Willing Rodríguez, dice. Hola, ese es el... Quítate la gorra. Tu maio. Mira, deja de estar esquipeando los temas, coño. ¿Qué control tú tienes sobre esto? Se escribieron aquí, so... Está bien, está bien, está bien. No, no vamos a hacer un spoiler ahora mismo. Como se pueden dar cuenta, por el aumento de luz en la producción, ocurrió algo por ahí. Pollito yito. Dorito chicken. Pero les voy a enseñarlo ahorita. Tense inquietos. Ok, dale. FBI agent intensifies. So, mira, este... So, Facebook no funciona. WhatsApp no funciona. Yo escucho un eco, mano. Mira, mano, yo creo que eso es en tu cabeza. So, Facebook no funciona. Yo no escucho nada. WhatsApp no funciona. Instagram no funciona. Aunque pude poner... Yo escucho un eco. Los links... Es verdad. Yo no sé, tiene que ser uno de estos botones. Toca, toca por ir para abajo. Toca, toca. Toca todo, toca todo. Yo, yo, yo. Jau, jau. Jau, jau. Jau, jau. Anyway, yes. Jau, jau. Jau, jau. Ok, este... So, este... Los BaperBuddy Cuadres dice... Quítate la gorra. Va a curarnos. Ay, qué cabrón. Todavía, todavía, todavía. Ahorita le enseño el Johnny Depp. El Johnny Depp. El Johnny Depp. Mira, entonces, WhatsApp no funciona. Volvemos otra vez. Instagram no funciona. Facebook no funciona. De que no funcionen. Funciona. Pero, por ejemplo, mi hermana y yo. Yo y mi hermana. Tenemos un ritual de muchos años. De enviarnos memes, de enviarnos imágenes, de hablarnos mierda desde tempranito para de la mañana hasta por la noche. Y esta mañana me enviaron imágenes y yo lo único que veía era una imagen en blanco. Y yo le decía, mira, jajaja, no sé si esto es parte del chiste, jajaja, pero no veo un carajo. Y ella como que... Pero es de esos que le pones LOL y con la cara bien seria. LMAO. 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 L-M-A-O. Eso es Laugh My Ass Off. Si pones L-M-F-A-O, es Laugh My Fucking Ass Off. Eso es correcto. Gracias. A fuego. Yo estoy bien pompeado. Sí. La gente va a decir, este caro no le mete a la cotorra. No. A la cotorra. Corillo, vicepresidente todo el día. Mira, entonces, yo no me di cuenta de que Facebook no funcionaba hasta, yo creo que, yo estaba por Queens buscando a ley y traté de subir un video y ahí entonces di que como que se quedó ahí y ahí, ahí, ahí. Entonces fue que empecé a ver los posts de la gente posteando en las redes donde te están diciendo que las redes no están funcionando. Sí, es horrible. Haciendo memes que no se ven sobre la situación de que no se ve. Sí, es horrible. Mira, me acabé de dar cuenta que, ok. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo estaba en eBay, so. ¿Y qué pasa? Cabrón, eBay es como una de las plataformas, es como decirme, yo estaba en Ask Jeeves. Yo estaba en Lycos. Diablo, Ask Jeeves. Yo estaba en Yahoo. Yo, pues, o sea, que no me di cuenta porque no estaba en Facebook ni en Instagram. ¿Tú todavía compras en eBay? Eso mismo es lo que estoy diciendo. Sí. ¿Tú todavía le haces preguntas a Jeeves? Tú no. Me está molestando a los TV, cabrón. ¿No? Mira. Oye, Mosé, deja esto. Bueno, un buste, no sé lo que fue el último que yo compré en eBay. Doctor Mecánico. ¡Wow! Pero, pero como que grandes porciones. No, no, compré dos botellas por la hora. Compré dos botellitas. Dos botellitas razonables. ¿Por qué? Ustedes son anti Doctor Mecánico. Me da la risa de todo lo que tú puedes comprar Doctor Mecánico. Pues, cabrón, porque yo compro cosas que yo sé que aquí no las consigo. Yo las compro ahí y las mando a buscar. O cuando sabes que te están clavando bien duro en la tienda, pues, va y lo pegué. Es correcto. Mira, allá cuando yo trabajaba en Puerto Rico, yo trabajaba en un colmado. Entonces, en ese colmado nosotros vendíamos un spray que se llama TAT. Ese spray está cabrón. Sí, cabrón. Ese spray tú lo echas y eso es mejor que el exterminator. Y eso lo hacen en Puerto Rico. Es correcto. Entonces, yo mandé a buscar una caja de eso. Recientemente. No, desde que yo vivía en el otro apartamento. Ok. Y todavía me quedan como tres botellas. Sí, cabrón. Bueno, es que cuando tú vienes a ver la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, nosotros tenemos tantas fábricas y tenemos tantas como que toda esta mierda, todas estas industrias que son nuestras, cabrón. Rápido, doctor mecánico es la puta ley. doctor me da, todo, 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 todo eso. Pero me da risa que los mandaste a buscar. Pues yo mando a buscar porque con eso yo lo uso para lavar el motor del carro. Y eso queda. Va a hacer todo con eso. Usted puede lavar la boca con eso. Tú puedes, todo. De todo. Sí, sí, obligado. Puedes hacer, ¿cómo es que se llama esta mierda? Limoncillo con... Uy, ¿tú te acuerdas del limoncillo? ¿Cómo es que se llamaba eso? Bueno, era con el Crystal Light. Ah, el Crystal Light. Ok. Con el Crystal Light. Cuando ustedes dicen limoncillo, ¿qué es lo que ustedes le dicen limoncillo? Ahí va el regionalismo. No, regionalismo, es que allá en la metro ustedes lo hacen más fino con cristal o algo así. Allá donde los gallos me despiertan y las vacas están en las ventanas. Los popsitos esos de Crystal Light. Ajá. Pues los sabores de limón, limon rosita, limon rosita de eso y con licor, cabrón. Le tiraba un licor blanco y ya. Don Q y Crystal Light. Ah, o para lo viejo o busca ese, el busca barato ese que te deja con... Nicolai. No, nosotros lo hacíamos con vacas Aldi. Ajá. O había uno que te vendían más barate. ¿Cuál? Ron Castillo. Oh, wow. Sí, me acuerdo de Ron Castillo. Entonces, en Aguadilla había un smoke shop donde hay uno que van a comprar los fillies y todas esas tiendas, pero ellos cogieron cuando empezó el boom del limoncillo, cabrón que te vendían el combo. Si tú pedías el combo del limoncillo y te daban los dos chapitas esas de Crystal Light, el galón de agua y el Ron Castillo. Obligado. Siempre. Esos son buenos combos. Buen marketing. Combo breaker. ¿Cuál es el combo breaker? Combo breaker. Uy. Sí. Entonces era en Río Piedra que era una medalla, un shot de palo viejo por dos pesos. Mira, ve lo que te digo. Mira, aquí Gilito es de los míos, del lado mío, como él dice, ven, Crystal Light con Bacardí. Crystal Light con Bacardí. Qué fino Bacardí. Esos son ustedes que son finos y que con boscas, cabrón. Papi, pero Bacardí es de Cuba, Don Cué es de Puerto Rico, de Ponce, papi. No, no, papi, yo lo que usaba era para lo viejo. Ay, Dios mío, qué boricua. Ah, el Don Cu que a mí me gustaba era el Don Cu Limón, Coca-Cola. Don Cu Cristal. Papi, eso de los primeros recuerdos que yo tengo de probar alcohol como tal fue para los, ajá, Don Cu Limón en hielito, o sea, lo que le sobra al trago, el hielito al trago. Después de un juego a basque, yo creo que era San Germán, yo no sé contra quien carabas. Este carabón más íbaro. De noche, No, mano, de verdad, yo el Don Cu, el Don Cu Limón con Coca-Cola, yo cogí un vicio con eso. ¿Tú escuchaste el anuncio que le acabas de hacer a Palo Viejo? Pero ahí después de cortar la caña y un buen juego de pelota, no hay nada mejor que meterme en Palo Viejo. ¿Te meterme a dónde? ¿Qué está pasando aquí? Qué cabrón. Mira, este, no tengo los temas y yo tengo los temas, hombre. Cógelo con Easy. So, Facebook, Instagram, Sí, eso se jodió. No está funcionando. Y la mierda es que no... Ah, y por eso entonces que emigraron... Pam, pam, pam. Por eso fue que emigraron algunos de Facebook para YouTube. Hipócritas. No voy a mencionar nombres, pero hubieron... No hemos dicho nada. Hubieron personas que emigraron de Facebook... Pero una es sinónima con gaviota. Gavi... Sinónima? Sinónima con gaviota. Sinónima con gaviota. Gaviota no es como que es sinónimo con paloma. No. Gaviota es como del mar. Gaviota es un cigo, ¿no? Yeah. Cabrón. No es un pájaro. Gaviota es como una paloma salada. Pues es una paloma salada. Pues, pues por ahí una gaviota migró para acá porque es que no le sirve el Facebook. ¿Qué va a hacer? Si tú le sigues dando así para abajo el dedo y se queda en loading. Es una mierda, en verdad. Es frustrante, pero nos muestra cómo nuestra sociedad está sirviendo ahora mismo que nuestro nivel de tolerancia y de cómo nos agravamos la vida por estas pendejasas. Mira, yo cogí tren. cogimos tren para acá y la gente estaba bien encabrona en ese tren. La gente se desespera. Yo estoy seguro que esa gente no tenía acceso a su Facebook. Yo fui a desgracias a Dios y yo no tengo esa dependencia. Y créeme que yo estoy todo el día metido en las redes por cuestión de trabajo, ¿verdad? Porque yo... Está todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No me asusten. No pasó nada, no sé que se está portando bien. Eso es este... En fin, yo estoy metido en las redes todo el día, tú sabes que si trabajando a la esencia de género, que si esto, que buscando, buscando información, que toda esa jodienda... Y en verdad cuando no funciona, lo único que yo me frustro es si quiero tirarle un live, como vamos a poner hoy el show, que yo pensé, ya lo que no va a ser que YouTube también se nos vaya por chorro. Aunque podíamos grabar el programa, pero no podíamos hacerlo. Pero, volviendo al tema, ahí tú ves cómo... ¿Cuál fue el problema de Facebook? Comprar Instagram, Facebook, comprar WhatsApp. Cuando se va uno se va en top, papi. Ese es el problema de la monopolización. Ya. Sí, exactamente. El monopolio. Pero en todo caso nos ayuda a despegarnos. Ayer yo la pasé en cabrón en Central Park, me tiraba un palo y me empecé a ver el cielo y todos los pajaritos como que volando al frente de mí y cagando en el aire. Nice. Estuvo bien cabrón. Wow. Fue como un daydreaming bien gufiado. Wow. Eso suena cabrón. Yo quisiera hacer eso, pero en verdad Facebook estaba cabrón. Yo puedo ver eso en un video de Facebook con música. Lo pones de background en un celular. Y William Rodríguez dice una gaviota por pulgadas le caga la cabeza a Paloma ayer en la playa de Fajardo. Ya les hubiese estado cabrón. Eso es como un meme ahí mismo. Todo ahí. Paloma caga por una gaviota. Mira, pues cambiando de tema un poquito. Se enteraron de que van a tirar dos películas que nosotros, por lo menos yo, me crié. Yo soy de la generación me duele, como dice el compañero aquí. Generación me duele. Me duele. Wevon. Hashtag. Wevon. Wevon. Pero, esa es los millennials, ¿verdad? Somos la generación millennial. Cabrón, pero ¿a qué generación me duele en los millennials? Claro que sí. Bueno, la gran mayoría, pero no específicamente para la generación millennial. Generación millennial es del 1982 hasta el 1996. Bueno, es hasta los 30 y pico años. 1995, algo así. Creo que sí. Creo que hasta los 48 años. Llegó la libertad. Claro, llegó la estadidad. Llegó la estadidad y la libertad aquí. Mira, oh, esto está cabrón. Ahora pueden ver, mira, todavía no me enseñé. Mira, están viendo mi cámara. Esto es sin estadidad. Con estadidad. Eso es con estadidad. Con estadidad, puñito, mira esto, puñito, este cabrón. Llegó, Fulto, Juli. Gracias. Está buenísimo. Mira, este se me olvidó que estaba noticiendo. Generación me duele. Ok, bueno, sí, la gran mayoría, pero no todos los millennials son de generación me duele. Pues no es una generación. Yo lo que me refiero es a generación me duele. Aclaraciones. Es a lo que le dicen en inglés, eh, Generation Butthurt. Ok. Generation Butthurt son de las personas, pues, que se ofenden por cualquier mínima cosa y, ¿verdad? Y cuando no hay nada por qué ofenderse, buscan de qué ofenderse. Pues escúchate esta, porque te tengo una. Dale. Te voy a mandar esta. Adivina qué van a hacer con Lion King y con Little Mermaid. Lion King. Ok, Lion King ya está para salir. Sí. Como en una semana o dos. Sí, sí, sí. Eso ya todo el mundo lo sabe. El 19. Eso ya todo el mundo lo sabe, pero Little Mermaid también. Little Mermaid, yo sé, ok, vi un artículo hoy. Live Action, papi. Explícame, explícame. Para mí, mira, esto es, en mi generación se duele, va a salir reventada. Sí, se duele y me duele. ¿Cómo puñeta tú vas a poner a Little Mermaid y a Lion King Live Action? No sé, no entiendo. ¿Por qué no, cabrón? ¿Pero por qué sí? ¿Pero por qué no? Yo no sé, porque para mí esos son filmes emblemáticos de sus momentos y de sus tiempos que no hay necesidad de revivir y convertirlas en cosas de verdad. O sea, tuvo su propósito como arte en su momento. Sí, tiene un buen punto. Ahora, yo, puedo decir ¿sabes por qué lo hacen? ¿Por qué? Lo voy a decir en inglés because they can money. Super money también. Eso es todo. Pero te lo voy a decir y aquí es que por esto mencione lo de las generaciones. Generación me duele. Cuando yo fui para el cine a ver Lion King por primera vez, fue cuando... ¿Fuiste al cine a ver la original? ¿Cuánto año tú tenías cuando salió? Eso fue en el 94. Yo tenía como siete o seis años. Siete, siete o seis. Pues la vaina es esa. Ok. Yo tenía el... By the way, mala mía. Yo tenía el soundtrack y yo lo ponía en el exterior de mi casa y me ponían los headphones y me ponían como a cantar Circle of Life. Cabrón, duro, 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 duro. La verdad que me gusta el soundtrack completo, me gustaba. Déjame contarte esta. Ok. La primera vez que yo, la vez que fui al cine a ver Lion King, yo tenía seis, siete años y fue en Nueva York y fue cuando mi mamá por primera vez me dejó venir a Nueva York y yo era un niño. Yo vine con la zafata, todas las... The whole nine yards, la misma mía que... Llegué y mi tía me dijo, vamos a ir a ver a Lion King, hicimos un evento completo. Ey, que sabes, Lion King aquí, eso fue advertised, tú salías del avión, Lion King, tú te montabas en un tren, Lion King, tú ibas por Times Square, Lion King, tú veías Lion King por todos lados, uno estaba bien, bien emocionado para ver a Lion King, vimos a Lion King y en verdad yo me quedé adonadado, esa es la palabra, me quedé estupefacto, a mí me encantó Lion King tanto que me lo llevé y me lo llevo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Ahora nuestra generación es la generación que trabaja, es la generación que tiene dinero, es la generación que está en los mercados, obviamente es la generación que está aburrida y va a decir, oye, vamos a ser Lion King, ¿tú te acuerdas? cuando eras chiquito, que querías, ¿cuál fue tu película favorita? Lion King, cabrón, vamos a hacerla bien bellaca, y eso es lo que está pasando, bebiendo whisky, bebiendo whisky sanas los cabrones estos, Lion King la volvieron a hacer para nosotros mismos, jalárnosla, nosotros mismos, y pagar, y pagar, volver la misma periódica, es la misma mierda, pero, ay cabrón, pero somos grandes, puñetas, ¿quién es la cara de Lion King? ¿Beyonce? ¿Qué, qué? Yo es Nala, sí, Nala, Nala, la novia de Simba, ¿es Beyoncé? Sí, Beyoncé, pero imagínate, ese es mi punto, mi punto, para acabar este rant, horrible, perdónenme, estoy hablando de Lion King, estoy hablando de casquetas aquí, sí, mi punto es que, el Lion King y el Little Mermaid, es un, lo estamos reviviendo nosotros mismos, es un botón que aprietan, es un botón de nostalgia, esa es la palabra, pero con la tecnología de aquí, de ahora, con la tecnología novia, cabrón, pero yo estoy pompeado por verla, de verdad, vamos a verla, yo soy uno de esos que le he dicho que quieren verla, cabrón, yo me pongo una gorra de Lion King, yo qué, ¿qué? eso fue como que, ¿qué? Ah, que él quiere salir, espérate, hombre, hombre, ok, disclaimer, nosotros hemos hablado unas cosas muy horribles aquí, pero, como que, aquí está mi sobrinito, ven, para que saludes a tu familia, entra, 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 rapidito, rapidito, estamos hablando de Lion King, que se joda, vamos a hacerlo, saluda, mira, habla aquí, habla aquí, hola, mira, este es Jazz, con dos Z, este es mi amiguito, este es mi sobrino, este nene de Yolotri, este es el nene de mi hermana, y este nene está conmigo, este, yo no lo voy a llevar a ver Lion King, carajo, pero, yo sí, como no lo vas a llevar, chico, pero, ¿qué película tú quieres ver en el cine? Yo te llevo, la de tú a ver, Lion King, está bien, pues vamos a ver Lion King, nos vamos a poner la gorrita de Lion King de Simba, y la vamos a pasar cabrón, mándale un saludo a tu mamá y a tu abuelo y a tu abuela y a todo el mundo, y a Héctor, hola, ahí está el correo, mira, tienes un correo fanático aquí viendo, abuelo, abuela, Héctor, eso es, dile un abrazo, un abrazo, ok, vete para allá, juez con el mose, ese es el futuro normal, está en producción, mira, no, pero yo estoy pompiado para ver Lion King, el otro día yo fui a ver este Toy Story 4, es buena, a Héctor, a mí me gustó, de verdad que sí, que no fue buena, a Héctor, me gustó, pero, el trama es nuevo, o están tratando de ver, es nuevo, es completamente, a Héctor, yo la voy a ver, diferente a, a la otra, yo la quiero ver entonces, a mí me gustó, que a mí me gustó, a mí me gustó la parte 1, la 2, y esta, porque la 3, no me gustó, ¿cuál es la 3? La 3 es la que sale el oso, y, verdad que como que no, ay cabrón, ese oso, que es malo, sí, mira, Paloma dice, ok, ya me puedo ir, ve lo que te digo, tú ves, hermano, que cojo, tenías que aguantarla, aguantarla hasta lo último, ay Dios mío, está bien, está bien, quédate ahí, no jodas más, Dios mío, venos un ratito más, este, pues sí, ese es mi punto, de Lion King y de Little Meme, Little Meme, yo no me imagino que van a ser, pero, recuerdo que hicieron Aquaman, y se me quita, ok, mencionaste esa, y mencionaste a Little Meme, verdad, Little Meme es la otra, están haciendo ahora, pero eso yo desconozco totalmente, están haciendo todo, cabrón, Villan Ted, están haciendo la nueva, la empresa no ha grabado hoy, yo creo que va bien, sí, sí, están en un viaje, no es un remake, es la parte 3, es algo así, ellos viejos, sale Keanu y a Juvio, y sale Keanu Reece, están haciendo todo, cabrón, nostalgia, un viaje de nostalgia, ah, exacto, mira, Gilito dice aquí también, Child's Play, a Child's Play, que supuestamente, eso acaben cabrón, es que, no me sorprende, esa película, yo fui fanático de la primera, pero no me interesó, y la verdad, ¿cuál es Child's Play, la de Chucky? El Chucky, ah, Chucky me habla, ¿ustedes recuerdan de eso? Uy, Chucky me habla, Chucky, Chucky me habla bueno, ya Chucky, déjame Chucky, Chucky, no me toques ahí, no me toques Chucky, sí, es horrible, es horrible, es horrible, oh my God, yo estaba tratando de explicarle a mi esposa sobre eso, no sé por qué, creo que fui, vi el poster cuando fuimos al cine, y yo empecé, no man, Chucky me habla, pero yo no me entendía, que era lo que, es que eso era como un ringtone, ¿verdad? Sí, yo lo tenía de ringtone, cuando tenía el Motorola Razr, wow, papi, que costaba como 300 pesos, cabrón, sí cabrón, eso era como un mes, eso era un mes, yo tuve dos trabajos, yo tenía, no, porque yo compré, yo tuve, cuando esos teléfonos salieron, hubo un pana mío, que me vino a vender un cargamento, de esos celulares, yo compré, yo compré, sí, yo compré como, como 20 de ellos, como por 2 mil pesos, para que como 100 pesos por cada uno, o sea, me quedé con uno, y vendía el resto en Ebay, a dos y medio, bueno, pero, mataba, eso se lo sabe, yo trabajé dos trabajos, por muchos días, por muchos meses, este, para comprarme un cabrón, yo nunca lo tuve, el que a mí me sorprendió bien cabrón, fue el Psychic, ¿te acuerdas del Psychic? Ay, yo nunca tuve uno, esto era un transforme, en esa pendeja, y después tenía, nunca tuve uno, pero el Psychic, el Psychic, lo bueno del Psychic, era que, exacto, que era como una, como una laptop, y cabrón, y la cámara era buena, y flipiaba, flipiaba, y podías bajar aplicaciones, sí, ahí fue que empezaron las primeras aplicaciones, toda esta pendeja, yo nunca tuve el Psychic, el Jailbreak, empezó por ahí también, yo tuve, ¿qué más YouTube? Yo tuve el Nokia, yo tuve el Razer, yo tuve, tíramelo por el Blackberry, ah, tuve Blackberry, yo tuve Blackberry Pearl, el más mierda, caray, yo me acuerdo, todo el mundo diciéndome, no, que si tú quieres ser profesional, a mí se me ve la tegueta, cabrón, tú no dices nada, pues cuando yo empecé con Lay, todavía ella usaba Blackberry, ¿qué? tíramelo por el Blackberry, así él te decía, Lay, tíramelo por el Blackberry, cuando yo empecé con ella, todavía usaba el Blackberry, cabrón, yo vine a este país con un Blackberry, pero había un Blackberry que era touchscreen, para lo último, sí, pero yo lo tuve, huele bichón, exacto, mira, aquí elito dice, después, bueno, que él tuvo el Sidekick, entonces dice que después, exacto, salió el iPhone 4, esa era la, cabrón, pero yo tuve todos estos teléfonos, y yo trabajé por estos teléfonos, ¿sí? Sí, yo trabajaba, y era 5.15 a la hora, cabrón, que eso era una mierda, tú tenías que trabajar, tenías que trabajar tanto, para un de esto, y después para tener una pelea horrible con una novia, cabrón, y romperlo, porque yo era de esos pendejos, yo era de los de, yo este tuve, yo tuve el iPhone 3, porque me lo encontré, que cabrón, yo me lo encontré, y pues lo activé, y eso, yo empecé a llorar por el 4, después el iPhone 4, yo lo tuve cuando viví en Boston, brinqué el 5, no me interesó, ah, del 4 cogí como un buen pendejo el 4 ese, que era el mismo teléfono, pero tenía, tenía Siri, yo no sé qué carajo, sí, 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 siempre esa mierda, siempre esa mierda, que tenía, creo que era el FaceTime, algo que tenía, que estaba bien cabrón, que yo cambié, y el Retina, y armaba Pixels en la pantalla, que una mierda, sí, mano, ahora yo miro esos teléfonos, wow, el 5 lo brinqué, brinqué, y después cogí el 6, el 6 ese, ese que yo tengo ahora mismo, que cogí el 6 ese, el, el, el grande, el plus, el plus, el que empezó a doblarse, cuando la gente se lo mantiene en el bolsillo, y como yo, se me dobló el celular, ¿a ti se te dobló? ¿a quién fue que se lo dobló? a mí se me partió la, la, la pantalla, con el 6, el papel, yo vine a tener un iPhone aquí, en este país, yo no tenía iPhone en, en Puerto Rico, yo tuve iPods, un iPod Touch, yo tuve un iPod, allá, en Puerto Rico, pero era bien grueso, sí, el, el de las rueditas, sí, el que era como, pero, pero cuando ya estaba el Touch, o de los primeros, de, no, no, no era Touch, eso era un arma blanca, eso era más pesado, eso era un arma blanca, no podía matar a alguien con eso, pues hasta los otros días tuve el otro, el de un típico Gigabyte, que lo descontinuaron, que era la ruedita, pero los otros días nosotros buscando una gaveta, encontré el iPhone, eso lo descontinuaron hace como 3 años, buscándose en la gaveta, los otros días encontramos el, el, el iPad Touch de, de mi esposa, vende eso papo, yo lo tengo, ahí lo tengo, porque esos están los Young Millennials comprando eso, oh my God, mi tío tenía eso, mira aquí nos dicen, a ver aquí nos dicen, Willing Rodríguez dice, yo tuve el iPhone 1, oh wow, flex, we're flex, te lo tumbaste, te lo tumbaste, habla claro, te lo tumbaste, en un parque de pelota, hacía calor, alguien lo dejó, y de repente, ay, 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 tengo un iPhone, ¿qué hago? lo apago, me están llamando, no se chota by the way, wow, yo creo que ya legalmente no se puede hacer nada, no carajo, un iPhone 1, digo, al menos que lo venda, esa es reliquia, si eso es para el museo, dice, eh, los baby bodyguard dice, iPad Nano, de los viejos, tú, te das Nano, te acuerdas que era bien chiquitito, yo tenía, yo tenía iPad Nano, yo tuve un iPad Nano, bien bueno, yo tuve un iPad, yo era mi padre, tiene uno todavía en el carro, iPad, mi hijo, yo tuve un iPad, y era cuando yo estudiaba en la universidad, y mi tío, me compró uno, me hizo un regalo bien chévere, no fue de Navidad, fue de cumpleaños, y, me regaló eso, y mira, eso a mí me ayudó tanto, en la universidad, porque yo tengo ADHD, y la mierda es que, para mí, poder como que, tener, una laptop, o algo, en la universidad, y poder meterme en Wikipedia, y estudiar, nada, el punto es que, yo usé ese iPad, bien cabrón, que pasó, era, era, Mosé, Mosé y el nene, Mosé y el nene, por favor, y dice, Paloma Esperanza, dice, papi tenía un beeper, de que él, habla de iPhone 1, Dios mío, ah, yo tuve beeper, papi yo sé, si, nosotros hablamos de esto una vez, también aquí, los beeper, si, los beeper, yo tuve el de mensaje, que tú llamabas ahí, mira por favor, tuve los de antes de eso, que era el número nada más, chica, que era texto, no, pero un viejo, no, no, era ni texto, cabrón, tú llamabas, al número que ellos te daban, y, a ellos le sal, a uno le salía, creo que era el número, o tú marcabas el número, que tú querías que ellos te llamaran, tú marcabas más que número nada más, ok, sí, era que todo el mundo cogía, y, se ponían a escribir el 8-3, 8-3, para escribir bebé, ¿ustedes se acuerdan los tiempos de los Scanners? todavía eso está la fiebre, de los Scanners, que la gente se pone a hablar por Scanners, ay cabrón, eso está valgarete, ¿cuáles son tus 20? ¿cuáles son tus 20? ha hecho de 4, de 4, no, pero eso es algo de la metro, eso no pasaba allá, eso no pasaba con las vacas y las gallinas, eso no pasaba con las vacas y las gallinas, ah, está bien, es que Boquerón es como una metro también, mira, aquí Gilito dice, para el 99-2000, un Motorola Two-Way Pager, son los de mensaje, ¿verdad? sí, eso todavía, eso está pegado, ¿se acuerdan la compañía de celulares telefónicas? ah, sí, claro, ya hablamos de eso, sí, ok, ok, y eso se convirtió después en, 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 ¿en qué? en, ¿cómo es que se llamaba esta compañía? ¿celulares telefónicas? Movistar o no, Movistar, sí, llamaba a abrir, eh, ¿cómo era? celulares prepagados de Movistar, sí, llamaba prepagados a mitad de precio, ¿cómo era? llamadas prepagadas son a mitad de precio, ¿no te acuerdas de eso? sí, eso me acuerda al cine, esos anuncios, sí, sí, los anuncios en el cine, esos eran anuncios de cine, sí, pero en el televisor también, y el de Burger King, tiempos buenos, sí, mira, yo fui a la isla ahora en mayo, todos fuimos al cine, ok, cabrón, tuvimos como media hora viendo anuncios, y todos eran, de Burger King, sí, cabrón, vieron como tres de Burger King, de Church, ¿cómo que dice? ¿qué tiene esa carne? que prende por dentro, algo así, cabrón, no me acuerdo como que dice, es bien sexy la voz ahí que, uh, yeah, mira este burger, está prende, ¿no viste el revólito de que se murió un empleado en pleno turno? ¡Sí, cabrón! ¿dónde? eh, fuck, escucha esto, ¿en qué pueblo era? es un pueblo de Puerto Rico, de Puerto Rico, no tengo la información completa en mi mente, pero lo leí, se le murió, mira, se murió un empleado en pleno turno, la gente como que, el tipo llevaba años trabajando ahí, sus compañeros de turno lo vieron morirse, trauma cabrón, todo el mundo llorando, y como que los hicieron seguir el turno, cabrón, no cerraron tiendas, no hicieron nada, no pusieron ni un lazo negro afuera, yo creo. Y le dijeron que pusieran, que se pusieran una máscara, que esto es un negocio, y que continúen trabajando, minutos, segundos, después de, que se pusieran una máscara, dijeron, ponte feliz, la máscara de hipocresía, ah, ok, ok, pensaba que como, ya yo me estaba imaginando, el muerto ahí tirado, y todo el mundo ahí, la casa papel, ahí, que se pusieran una máscara hipócrita, tú me entiendes que, que sonríe, sonríe, que tenemos que seguir, como the show must go on, pero el muerto está apestando aquí, ok, si, una cosa al garete, eso pasó, mira, hablando de gente morirse, ¿qué es ese revolú, que está pasando ahora mismito, en DR, en Dr. Hoetel, mira, en Dr. Hoetel, lo que está pasando es, yo no sé, yo lo que sí sé, es que, este, recientemente, ha habido, como que, ha surgido, un boom, en noticias internacionales, ¿verdad?, porque nosotros estamos aquí, en Estados Unidos, en Nueva York, y, y nosotros, lo que vemos es, a través de los celulares, a través de las noticias, que nos ponen en el televisor, dicen, ah, todo el mundo se está muriendo, en República Dominicana, todo el mundo se está muriendo, en República Dominicana, y se van a reducir, que supuestamente, son los turistas, que están yendo, para República Dominicana, y supuestamente, se están muriendo, este, no sé, como que, es un boom, han muerto, de que un montón de gente, eh, dijeron que era, de que la bebida, dijeron que era, sí, eso estaban diciendo, que supuestamente, de, que sí, del, del mini bar, del mini bar, ¿verdad?, oh man, yo no sé qué, y de repente, se muere. Pero también, había salido noticia, de que había alguien, dándole unas prendidas, a muerte a la gente. También vi eso, de una, una, una muchacha, que le metieron, una pela, la que, no, pero antes de esa, de esa persona, había habido, otros actos, también violentos, en contra de turistas, y creo que después, también hubo, hubo otro, este, yo leí, que había un rumor, de que esto era como, un serial killer, y que era turista, también, que era como, que un turista blanco, viejo, que lleva años, en DR, que está jodiendo, en la, en la área turística, de, de República Dominicana, pero, no, no me estoy gilliendo, por lo que estás diciendo, ¿qué pasó? Cuéntame, cuéntame que estás diciendo, el bochín chat, no, que aquí, aquí Paloma dice, dile al nene que se comporte, sí, no, mira, aquellos que están viendo, en el video, me vieron la cara de tío, yo le hice, no, es que, es que tienen que ver visto, cuando la cámara hizo, así como que, mira, no, pero él sabe, usted sabe lo que es Beyblade, sí, pues él no, porque él no va a volver, a ver un Beyblade, Beyblade es, eso mismo, qué chévere se ve todo eso, él va a dar vueltita, es very fun, es bien divertido, no, él no va a tener más Beyblade, tiene seis, siéntese, seis Beyblades, seis y uno tapa de, de zafacón de esos, min cabrón, duro, duro, super guerrilla, ese es el ring, como que lo va a hablar, estoy hablando de eso, cuando chamaquitos, los original Beyblades, trompo, los trompo, claro, y los tazos, los tazos, los tazos eran los que vienen a las papas, papitas, en los Doritos y los papitas, qué carajo uno hacía con eso, yo las coleccionaba nada más por coleccionarlas, era flip, bueno, era un flipping game, y te los ganaba, era, pero aquí se lo mismo te escribió, los de Space Jam papi, y tú te acuerdas, los tazos, claro, eso es lo que me acuerda, a Frito Lake, yo las coleccionaba nada más por coleccionarlas, bueno, eso era parte de, y yo compraba papas, y las botaba, y no me las comía, era por el tazo, yo como que viraba la pendeja, y sacaba el tazo dentro de la bolsa, y ya, porque en verdad, si me las comía todas, me moría, cabrón, sí, ¿qué cosa? las papitas, las papas, las papas, porque a mí me daban como que dos o tres pesos así, para mierda, para la semana, y yo creo que estaba todo en papa, me comía como tres bolsas, pero el resto las botaba, cabrón, era para más tazos, duro, y las canicas también, ¿te acuerdas del tazo de Tasmania? en Walmart, las cebaras, y todas estas mierdas, ¿te acuerdas? Sí, y te acuerdas los tazos que tenían los dientes, que eran como picados, esos eran los más duros, eso ven acá, allá para el área metro, llegó, ustedes jugaban, ustedes llegaron a escuchar los cebos, ahí es donde había carros, y aviones, y edificios, la ciudad, la ciudad en Puerto Rico, ya había internet, y celulares, nosotros acá, pues los pobres acá en el campo, y agua potable, nosotros jugábamos a los gallitos, ¿sabes lo que es? ¿sabes también? Sí, con la algarroba, con la algarroba, exacto, había algarroba, sí, pero yo soy de Boquerón, ¿sabes lo que es Callito? No me aclaro, el área metro de este cabrón, yo soy de Boquerón, de Cabo Rojo, eso es otra área metro del área allá, no, eso es una área metro de un bicho cabrón, eso es una comunidad pesquera, ustedes como que no han ido a los barrios del área metro, que hay gallos y vacas también, cabrón, estoy diciendo que en el último, en el último podcast que hicimos, fue donde me enteré que Santurce, no era un pueblo, por si acaso, sí, yo sé que Paloma no estaba escuchando, ni no sé si Willy ni estaba escuchándola otra vez, pero en el último podcast que nosotros hicimos, yo me enteré de que Santurce no era un pueblo de Puerto Rico, un barrio, y yo toda mi vida, yo pensaba que Santurce era un pueblo, es un sector, de hecho es un sector histórico, de Puerto Rico completo, porque cuando los tiempos de la esclavitud, y los tiempos de los españoles, para donde se escapaban los esclavos libertados, verdad, que eran que se liberaban, cogían y se escondían para allá arriba, para Santurce, para el Panguito, para Loíza, todo eso, la costa, eso es una área que pues, y establecimos la área que Loíza sí es un pueblo, verdad, Loíza es un pueblo, por si acaso, Loíza es su propio pueblo, cuando tú vas para Piñones, y te das tú, tu alcapurria, tu bacalaí, tú estás en Loíza, eso es Loíza, Loíza, yes, so mira, hablando de los que no sabemos mucho de Puerto Rico, hay un programa en Netflix, ajá, no sé cómo se llamará en mí, porque yo sé que es un nombre que no tiene nada que ver con lo que, se trataba ese episodio, yo vi un pedazo, de un episodio, donde ellos se reúnen en un restaurante, aquí en Nueva York, que se llama, Doña, ve, ¿cómo se llama el restaurante ese que tú me habías dicho la otra vez? Si no me equivoco, es ese mismito, Doña Adela, algo así, Adela's Cafe, Casa Adela, uno de esos, esto es en She's Gotta Have It, exactamente, ok, so, ellos se van a ese restaurante, que es de comida puertorriqueña, según tengo entendido, y dejan ir a puertorriqueño, wink, wink, supuestamente, sí, wink, wink, para, ahora es como que, bougie as fuck, so, cuestión es que entonces, ellos se reúnen ahí, empiezan a hablar, ¿verdad? y está Fat Joe, y están los otros dos, que no sé quiénes son, y están hablando sobre, pues la gente puertorriqueña, y Fat Joe explica, que él siempre le ha molestado, el hecho de que la gente digan, que los que son de aquí, de Nueva York, no son boricuas, ¿verdad? y él explica, y él dice, que él ha visto, como la gente dicen de J-Lo, como dicen de Mark Anthony, ¿verdad? y él dice que, que incluso él, que él es cubano, y puertorriqueño, pero que él se identifica, como puertorriqueño, ¿qué tú opinas de eso, de las personas, que son de aquí, los New York Ricans, como dicen, que si son o no son, son boricuas, no son boricuas, para mí son boricuas, son, y yo no te voy a hablar mierda, yo soy de la isla, recién llegado, menos de un año, y uno cae, uno cae en el estigma, ese raro, como que, que de pureza, de como que no, si no has vivido acá, pues no eres de acá, pues no eres for boricua, yo padezco de eso, padecí de eso, ahora que llevo meses acá, y he estado hablando con gente, interactuando con gente, he caído en que, pues estaba bien mal, en ese pensar, y la gente que piensa así, también está bien mal, como que aquí, está bien, tú puedes ser el third generation, pero, sí, no, no, sabes, qué carajo es puertorriqueñidad, nada, no es nada, no, o sea, no hay nueva definición, que eres un sujeto colonial, pues no lo eres, sí, ok, tú opinas igual, sí, yo estoy de acuerdo, mira, a mí, a mí me molesta mucho, este, esta falta de solidaridad, y de, puente cultural, social, entre las personas que viven acá, y que viven en Puerto Rico, te voy a explicar por qué, nos pusimos como que muy serio, de repente, no, es que a mí, es que a mí, este tema a mí me, me, está bien a fuego en estos momentos, pero este tema es bien importante, por si acaso, se te está viendo, lo que hay debajo de la gorra, es que con lo, para darle, oh my god, para darle contexto, está como que lo de Miss Universe también, por poco se me ve el July 4th, este diálogo está ya hace rato, está como que en el aire, pero este diálogo se lleva haciendo, mira, yo me acuerdo cuando J-Lo llegó a Puerto Rico post Selena, y miró a las cámaras y dijo, mi español no es muy bueno, y todo el mundo, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo que se la comieron viva, y yo me acuerdo que ella tuvo que coger clases, toda esa vaina, y todo el mundo, ah, cuestionando el borriqueñismo, el huepa Isam de uno, ah, tú no eres tan huepa papi, tú no eres más huepa que yo, yo soy el más huepa, yo digo porque yo me identifico como puertorriqueño, y mi mamá nació aquí, yo nací aquí, aquí en esta casa, mi esposa nació en Puerto Rico, y mi hijo nació en Puerto Rico, y mi perro nació en Puerto Rico, y yo nací aquí, pero yo me identifico como puertorriqueño, o sea, vivía ya casi 20 años, pero mira, mi punto es este, mi punto es este, déjame, déjame abundarle en esto, para mí, si yo tengo hijos en esta nación, mis nietos son Fat Joe, mi hijo es Fat Joe, ¿me entiendes? Yo soy el abuelo de Fat Joe, yo soy el papá de Fat Joe, o sea, él es el papá de Fat Joe, tú eres el papá de Fat Joe, tú eres el papá de Jailo, tú eres el, o sea, nosotros somos unas personas que no tenemos el control político de Puerto Rico, y de nuestro destino político ni económico, históricamente hemos sido personas forzadas fuera de nuestras islas, fuera de nuestro archipiélago, porque Puerto Rico es un archipiélago, son varias islas dentro de un contexto, y esas diferentes personas que se han tenido que ir de Puerto Rico, han tenido que crear su vida y su paz, como han tenido que entender justo, y lo han hecho en Florida, lo han hecho en Connecticut, lo han hecho en Nueva York, y han tenido hijos, y las descendencias de esas personas son puertorriqueñas, porque esas personas desde un principio no tuvieron el control, porque créeme, si nosotros pudiésemos estar en Puerto Rico, yo creo que nosotros estaríamos todos en Puerto Rico, y eso es así, nadie escoge donde puñeta tú vas a nacer, sí, el que es Fat Joe me mire y me diga, yo soy boricua, sí Fat Joe, tú eres fucking boricua, ¿eres sujeto colonial? No, No, ese es otro punto, tú vives en unos privilegios, tú no viviste bajo la colonia, exacto, pero eres puertorriqueño, tú eres boricua, exacto, pero tú vives en Estados Unidos, que es bien diferente a vivir en Puerto Rico, en Puerto Rico, es bien diferente, de que hay un metro, de que tú eres más boricua o no, mira, si ese metro existiera, nosotros fuéramos nuestra propia potencia de país, y nosotros tendríamos decisiones en lo que es las trascendencias mundiales, no lo tenemos, porque somos una colonia, somos pertenecemos a los Estados Unidos, pero no pertenecemos, somos acaparados por los Estados Unidos, por ende, nadie es más boricua que otro, todos somos los mismos pendejos, somos los mismos pendejos con los mismos problemas, son una institución, sí, porque tú me puedes decir a mí, ¡Ah, yo soy más boricua! y estás en una casa cayéndose en canto, y aquí estás, ¡Ué, me llamo a Boricua! y estás en un caserío aquí, cayéndote en canto también, mídemelo, mídemelo, eso para mí, sí, somos igual de boricuas toditos, y estamos igual de boricuas, oficialmente, vamos a llamar a Papa Julio, a que declare a J-Lo, y Fat Joe, como boricuas, estamos aquí consagrados toditas y toditos y toditex, Amén, declaramos justamente, a J-Lo, a Fat Joe, a Tito Rodríguez, a Tito Puente, y a todos estos cabronas, cabrones y cabrones, ex boricuas, Amén, que el huepa esté sobre todos ustedes y vosotros, ¡Huepa! ¡Wow! ¡Yeah! Y mira, 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 ahora entremos al próximo tema, hace 95, 96 días, un congresista, de Florida, dijo que Puerto Rico, iba a ser estado, en 90 días, y yo me lo creí, y eso fue hace 93 días, ¿en serio? y yo me adelanté, ¡Oh! 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 Y eso con estadidad. Con estadidad. ¡Hi! ¡My name is me! Yo soy Backstreet Boys, yo soy Frontstreet Boys. Y yo soy, mira, Gringo Next. Con estadidad. Pues sí, he decidido, este, join the dark side, corillo, este, para mí, entender, y para mi sorpresa, Puerto Rico no se convirtió en estado, así que joke is on me, pero miren este pollito chico en gallina hen, tan bonito que tengo en la cabeza. ¿Qué piensan? Papi, Guzlukin, Guzlukin. Papi, Guzlukin está en la casa, que es la que hay. Guzlukin ha vuelto, ha vuelto. No, 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 y me tengo que recortar, para verme más movimiento victoria bonito. Ahí está. Yeah. ¿So qué te dio con el rubio? Mira, bueno, pues entonces estaba pensando, y en verdad como que es un, es un cambio de look, es un cambio de look. Siempre he querido ser rubio, este, no sé por qué no puedo ser rubio, todo el mundo que le da la gana es rubio. O sea, tú te levantaste una mañana y dijiste, ¿sabes qué? Tengo ganas de ser rubio hoy. Sí, yo me levanté una mañana hace tres años atrás y lo dije, y todo el mundo me dijo, no lo hagas, y no lo hice. pero me atreví y pues mi tremenda compañera amiga del alma y este, y con pinche me dijo, let's do it. Y me blechó el cabello y déjenme decirle algo, corillo. Esto duele con cojones. El bleach. Esto duele con cojones. ¿En serio? Papi, esto duele, de que esto es tortura, de que yo no sé por qué la gente hace esto. Mira, aquí comentaron, dice que con la luz esa parece que tienen la pollina de Anuel. Espérate, espérate, déjame peinarme. Mira, este, tú te levantaste una mañana y. Hoy es el día. Hoy es el día que yo voy a hacer. Hoy es el día. Y en verdad como que me siento más. Tú sabes, con toda esta guerra de que quién es más boricua, quién es menos boricua, tú sabes que me fui rubio, yo no soy boricua. I am American. I am, I am rubio American. I can go to St. Louis and, I will be okay. A mí no me van a hacer nice. Hay como con silencio y bien awkward. ¿Por qué? Yo puedo ir para St. Louis, yo puedo ir para Georgia, a mí yo, yo puedo ir para todos lados ahora porque soy rubio. Tengo, esto es un pasaporte. Pasaporte. Mira, porque no te pinta el bigotito rubio. Mira, porque lo que pasa es que entonces no hay contraste. Y la ceja, píntate la luz. Tú necesitas un contraste. Tú no vas a poner, tú no, tú te pones una camisa rosita y un pantalón rosita. Sí. Tú eres loco. Va a aparecer un coágulo por ahí andante. Un coágulo. Un chicle pegado. Va a aparecer una Benadryl. Pepto mismo. Mira. Un coágulo. No, 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 pero tiene que haber contraste. No puede ser todo rubio. Es imposible. Mira, otra cosa es, volviendo al tema de Green's Games, este, la gente que se joda si la gente tiene acento. Puñeta. Exacto. Ahí quería, porque yo, yo no veo eso de Miss Universe, pero vi muchos posts en Facebook donde habían, vamos a ponerle 50% estaba tirándole fango y 50% estaban defendiéndola. La verdad es que aparentemente, ella ganó. Ella ganó. ella ganó. Ok, eso aparentemente la que ganó no hablaba español. Ok, vamos a aclarar la situación. Ella fue concursante en Florida. Sí. En enero. Ok. Ella llegó al final, perdón, sí. Ah, no, sí. Ella fue finalista y en el momento de verdad, que era ella y otra persona, ella perdió. Ok. Entonces, ella se montó en un avión y fue para, tiene, mira, tienes espuma. Este, a él le gusta eso. So, él se montó en, ella se montó en un avión, llegó a Puerto Rico, en un par de meses tuvo un mercadeo cabrón, tuvo un equipo de mercadeo de que ella es la más, tú sabes, más puertorriqueña, que ella es de Toa, ¿dónde? No es de Toa Alta, supuestamente. Este, que ella es. Pero ella nunca ha vivido en Toa Alta. No, no, no. Pero es de Toa Alta. Eso es de descendencia de Toa Alta. Es de Toa Baja. Toa Baja, o Toa Baja. Alguien me dice Toa Alta aquí, Toa Baja, yo creo que ella es de Toa Nada. Para mí ella es de Toa Nada. Ok. Es Toa Baja. Yo creo que de dónde es Bad Bunny. Ella puede ser de. De Galta. Papi, tú estás bien mal, tu boricua mirror está en. Aquí nos aclaran, aquí nos aclaran que es de Toa Baja. Gracias. Eso fue lo que yo dije. Eso fue Paloma. Ok, sí. So, ella es de descendencia de Toa Baja. No, ella, ella, ella tiene berríos de segundo nombre. Aparentemente su mamá fue concursante en el pasado. So, el papá es blanco. Sí. Americano. Americano, americano. De hecho, el papá es un, un millonario, Ok, aquí me aclaran que es de Toa Baja, Florida. Su papá es un blanco millonario que lo que hace es vender las tierras de la gente nativa de su, de sus países en el Caribe, como lo es St. Kids, Trinidad y Tobago, todas estas islitas. Pues, él ha creado un andamiaje, este, de un capitalismo feroz, donde lo que hacen es, pues, desplazar a la gente como gentrificación. El papá de ella. Sí. Y la mamá es una persona que participó también de, de, de Miss Algo en el pasado y, y ganó. Pues, la cuestión es que, para mí eso no es ningún problema. Para mí, nada. Ok, está bien. ¿Cuántas veces no han participado gente rica en Miss Universe? Miss Universe no es de Trump. Sí. Mira, aquí nos dicen que, can the real, lo normal, please stand up. ¿Qué? who the fuck? Mira, Miss Universe de Trump. ¿Qué fue eso? Eso fue Gilito. Eso fue él. Gilito. Gilito dice aquí, el M en en Boricua. Qué caro. M y M. Mira, pues, este, el punto es que, esta persona, pues, como no ganó en Florida, tuvo el privilegio, porque si tú y yo no ganamos en un lugar, nos jodimos, cabrón, nos quedamos participantes. ¿Cuántas veces a ti no te han puesto el lacito ese de participante? Nunca. Yo vengo de la era donde tenés que ganártelo. Ay, Dios mío. Pues, está bien, está bien. Pues, a ella, no, ella no ganó nada. Y, y la pusieron en un avión y ganó en Puerto Rico. Para mí, hay dos cosas esenciales. Ok, espérate. So, ella hizo un estilo American Idol. Explícame eso. Que van a un estado, hacen la fila desde tres días, participan, le dicen, no, you're fucked off, ¿verdad? Y después se va a otro estado, cuando hacen las audiciones, a audicionar otra vez. Sí. Pero hay una cuestión bien importante y es que en Puerto Rico habían unas personas que, para mí entender, ¿verdad? En mi opinión, se merecían. Eso, que para mí nadie se merece eso, porque eso de poner mujeres en una vitrina y que hombres estén ahí y decir, tú estás buena, tú no estás buena, eso para mí está outdated, eso no es necesario, eso para mí es una mierda. Pero dentro de esa mierda habían otras mujeres, otras personas que daban la talla, o sea, estaban cabronas, eran de Puerto Rico, eran súper inteligentes, tenían los criterios necesarios para poder ganar y para poder representar lo que es Puerto Rico y se lo ganó Madison, Anderson. ¿Tú estás de acuerdo o no? Yo estoy totalmente en desacuerdo que ella haya ganado, pero a la misma vez tú una persona que está totalmente en desacuerdo en que Miss Universe exista, que como mencionó Lalo, eso es un evento de Trump. Pero ella, ok. Ya, ya, ya. No, no, yo en verdad yo no veo nada de eso. Para mí, para mí, por eso, pero para mí ella no representa realmente lo que está pasando en la isla. ¿Cómo es? En Puerto Rico hay mucha gente que ve eso, Bolívar, se la viven, porque yo lo veo en Facebook cuando la gente están posteando quién va ganando, quién es esto. Sí, Paloma es una de esas. Pero Puerto Rico es uno de los países, Puerto Rico es uno de los países que te critica la gente que habla con acento, te critican totalmente la gente que te habla con acento el español. Sin embargo, cuando llega una persona americana gringa se caen de rodillas. Sí, sí, whatever, yes, yes. Echa mal en la cara. Sí. Es como que tú, el nacionalismo cultural ese ya no está, ya no se ve muy bien, que digamos. Tú me entiendes. Ajá. Es como que es falso. Es como que, mijo, cógete, o lo eres o no lo eres. Pero Madison Anderson ahora invita la Miss Universe. que ella es la Miss Universe. Sí, Puerto Rico. Ella Miss Universe Puerto Rico. Y tú sabes cuáles son los comentarios de Andy, ¿verdad? Del nuevo día. Del nuevo día. Yo siempre digo los comentarios de Andy. Sí, ella nos representa porque ella habla bien inglés. So, en el Miss Universe grande, ella no va a poder representar con el idioma que es. Es como que, ¿de qué ustedes hablan? Sí, ella es blanca y casta. Así se supone que sean todas las mujeres blancas. Como que hay unas cosas bien horribles dichas que están dejándose ver la gente de por sí. Y por eso yo desde el principio cuando yo vi eso yo dije apaga esa mierda. Apaga esa mierda. Esto es súper tóxico y yo no voy a pasar por esto. Aquí están preguntando que quién tiró a paloma al medio. Yo no soy chota pero chota. Gaviota. Gaviota. Mira, bueno, pues sí, sí, sí. Eso fue lo que ocurrió con Miss Universe. Pero, en buenas noticias, déjame un segundito, por favor, que estoy buscando aquí mis notas. Ok. Estábamos hablando de algo bien importante antes de que nos interrumpieran. De República Dominicana y los hoteles y los turistas y todo lo que estaba ocurriendo. Algo que... Estamos dándole para atrás. Sí, hay que darle para atrás. Ok. Porque un tema que nosotros fallamos totalmente en no hablar la última vez fue en el atentado en contra de la vida de David Ortiz. El Big Papi. Y eso ha sido un escándalo que en lo que nosotros llevamos fallando en reportar esto o en comentar sobre esto, ya esa noticia ha subido, bajado, subido, bajado y hay mil versiones y a mí me encantaría saber si ustedes están al tanto de las versiones y si ustedes saben que es la que hay y si queremos hablar de esto aquí. No te escucho. Una semana y media atrás. Aquí acaban de decir Lalo nido de rata. Oh, wow. Perdón. Esto está pasando. Lalo dijo eso. No, que te dijeron Lalo nido de rata. Lalo nido de ratas. Por estar choteando. Mira, este, en cuestión de Big Papi, yo, pues, yo sé que nosotros estábamos hablando la otra vez después que, ah, mira, que quería enseñarte aquí. Este fue un regalo que me hizo mi hijo para el Día de Padres y esto es lo que va próximamente para 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 el show. Pero, pues, cuando acomodemos. Ah, no, pero nosotros estamos fancy aquí. Esto es cuando nosotros acomodemos el estudio como manda. Demos un break. ¿Eso prende? Eso prende, papi, yo prendo, tú prendes. eso, eso, eso va a estar bello. Es al revés, al revés, al revés. Mientras tanto, miren nuestra cara de sorprendidos. Corío, dejo que ustedes vean esto. No sé si se ve aquí, yo creo que no se ve. Ahí está. No, no se ve. No, no, espérate, yo ayudo. Sí, eso tiene que ver, cabrón. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Voy a poner la cámara allá. ¡Eh! No se ve, porque hay que quitarle el papel. Sí. ¿La quito? Tienen que apagarla un momento. ¿Quito el papel? No, no, babe, apaga esa. Mira, este papel hay que quitarlo. no, no se lo quite. No se lo quite. No se lo quite. La gente va a verla ahí. ¡Oh! ¡Oh! Eso es lo próximo que viene para el show. Este, cuando acomodemos el estudio mejor. Prende. Estamos en el aire. So, este, si eso es lo que viene para el show, cuando acomodemos mejor, tú sabes, poco a poco. Esto se ve brutal. Gracias, David Jr. Full. Thank you. Se ve brutal. Estamos mejorando. Este es progreso, corillo. Mira mi pelo. Mira el on the air sign. Marison Anderson. Este es el progreso. Este es lo que tiene que pasar. Eso va a que vean lo que trae la estadidad. Sí, brother. Hace noventa, hace cuántos días somos estado ya. So, ahora yo entiendo por qué, este, por qué es que la gente, porque yo siempre veía los memes en Facebook, y siempre todo el mundo con el, con estadidad, sin estadidad. Y yo no entendía por qué era tan relevante el tema, y es porque habían dicho que en noventa días. Sí, y vamos a ser estado. Pero en menos de noventa días le dieron tiro a David Ortiz. Y estamos hablando. Ok, sí, estamos hablando de David Ortiz. So, lo último que yo supe fue, que, primero habían dicho, ¿verdad? Que, había sido un atentado, primero, o que cuando pasó, el día que pasó, habían dicho que si era para, para, ¿cómo se llama el rapero ese? Este, el biberón, ¿cómo se llama? Sí, el biberón. Sí, pues el biberón tenía, secreto, secreto, el famoso, biberón. ok, aquí está, aquí está el source, lo tenemos al lado. Producción. Supuestamente, exacto, era para, ¿verdad? Para secreto, habían dicho por el primer día que dijeron, después empezaron a decir que no, que era que, este, ¿ah? que supuestamente era para otro David. Entonces, también habían dicho que supuestamente que Big Papi se estaba tirando a la mujer de un bichote de allá. Dijeron que Big Papi se le estaba metiendo a Big Mami, que era la mami de otro Big Papi, y ahí le dieron para abajo, pero también dijeron, porque la persona que le dieron una prendía, by the way. Sí, 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 sí. A mí no me dio hasta lástima, porque es como que Big Papi. En un caso así, exacto, uno de los míos, yo creo que, pues. Pues, pero, por eso, uno se, uno entiende cuánto el pueblo dominicano ama a David Ortiz, al nivel que, pues, querían torturar, querían torturarlo, y mira, sí, ese es un hijo de la patria dominicana, y quisieron darle una catimba al muchacho, y se la dieron, se la dieron, se la reducir, que era policía. El chamaco, el que tiró, el sicario, el sicario. Sí, Sí, era policía. Tan, tan, tan. Sí, digo, eso fue hace, el primer bochinche que yo enteré. Eso fue como a los dos días que salió, primer día. Claro, si no lo había escuchado. Después sale a reducir, que dicen, espérate, pero mira el video, él no le tiró a matar, esto es un mensaje lo que le dejaron, y después, ah, no, pero mira el ángulo, no le estaba tirando a él. Tan, tan. Le estaba tirando al otro. So, este, eventualmente, creo que dijeron que no, que no era para él. Tan, 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 que todo era un misunderstanding. Mientras tanto, Big Papi perdió la tripa. Oh. Perdió el gallbladder. Eso no hace falta. Eso no hace falta. No, yo a mí me removieron la mía. ¿El gallbladder? Sí. ¿Pero tú cagas verde ahora por eso? La vejiga. No, cabrón. La vejiga no es el gallbladder. Eso no es el gallbladder. El gallbladder es la vesícula. ¿La vesícula? ¿Tú no necesitas la vesícula para nada? Ya no, cabrón. Ya no, pues, ¿para qué está ahí? Porque la vesícula es como si fuera un piltro. Mi vida entera ha sido una mentira. Ok, so, hace falta, pero sobrevives sin ella, porque me ves aquí parado. A mí me dijeron que si tú no tenías gallbladder, uno caga a verde. No, cuando tú no tienes gallbladder, estás, este, hecho un cagón, especialmente, por lo menos el primer mes, todo lo que tú comes, como que va... Y después lo controlas. Y después ya se estabiliza el cuerpo y ya, normal. Pues, entonces, pues, David Ortiz está hecho un cagón, le quitaron tripa, sobrevivió. Ok, por lo menos. ¿Qué? Sobrevivió. Nosotros aquí estamos felices, este, y manifestamos nuestra felicidad porque yo soy un fanático de David Ortiz. Sí. Es claro. Tú eres fanático de béisbol. No es que sea súper fanático, pero sí, y David Ortiz, es como cualquiera, uno no tiene que ser fanático de un deporte para conocer el ícono, que es la persona. ¿Pero tú eres fanático de él de Hacen Dos Semanas para Acá o...? No, 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 no. Ah, no, para mí, para mí, los Red Sox de sus tiempos son a fuego. Yo le iba a ellos más que... Yo no, mano, eso es lo que pasa, yo creo que tal vez por... A mí, nada en contra de él, obviamente, y jamás le desearía mal a nadie, pero... Pero esos Red Sox estaban... Yo no era fan de él por eso, porque como era de los Red Sox, y tú sabes que, pues, siempre estaba como que... Esos Red Sox estaban bien a fuego, papi. Sí, ese equipo estaba... Claro, pero tú sabes que, pues, uno como, pues, de los Yankees, los Yankees, pues, uno no puede, tú me entiendes, celebrar los Red Sox, aunque esos pendejados, yo viví en Boston también, y yo les decía lo mismo a ellos, yo no entiendo cuál es el odio siempre entre Boston y Nueva York, pero... Ah, por el, por el, por el Babe Ruth, ¿no? Por la maldición de Babe Ruth. La maldición de Babe Ruth. Sí, yo no sé. Sí, todo esto es como que... Sí, porque Baby Ruth se fue de Boston, y Boston estuvo, Boston no ganó un carajo, por un montón de años. Hasta ese año que ganaron con el Big Papi y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero es un duro. Son unos duros, bro, y cuando tú ven a ver la condición física de estas personas, el poder que tienen detrás de esos brazos, la condición física en cuanto a dinámica espacial, o sea, son artistas del cuerpo, son deportistas, una cosa cabrona, y nos ponen a gozar a todos. Es como ver a Tito Trinidad boxear, es como ver a Carlitos Arroyo tirar una guira, ¿me entiendes? Es como, es este concepto de que el pueblo se une a ver a estas personas y a vernos triunfar y nos traen muchísima felicidad, y nos traen recuerdo a nuestra... ¿Cuántos dominicanos y dominicanos están aquí en la diáspora? Y dominicanx. Gracias. Estamos aquí, todos, en esta diáspora, y estas personas nos recuerdan a nuestras patrias, y con un orgullo, y de repente vemos a estas personas, Big Gun Down, que nos las disparen. Para mí es como que es bien, para mí es una buena noticia que esté bien, que vaya a estar bien, que nos lo mataron. No, claro. Para mí, yo, obviamente, yo no le deseo amar a absolutamente nadie, en verdad, yo pues, ni no me alegro que haya sobrevivido. Primero que nadie, primero que nadie, primero que nadie, primero que nadie. ¿Qué pasó? Papi, esto es un bochinche horrible de lo de David Ortiz, estoy leyendo aquí que han cambiado la versión un montón de veces el gobierno. El gobierno lleva diciendo, ah, no, 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 no fue pa' él. Ah, sí, 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 fue pa' él. No, no fue pa' él, fue grabar la coña y una curva. Cabrón, yo soy el único que siento que le molestan los headphones. ¿Usted no le molesta? A mí me duele. ¿Te molesta mi voz? No, 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 no es el audio, es como que me duele el oído. Ah, sí están, como que medio... Aunque yo soy así con cualquier headphone también. Como que no los hemos usado. Yo me pongo los beats también y me molesta al rato. So, este... Verano. Algún otro tema antes de acabar esto que ya llevamos casi hora y media. Oh, wow. Esto fue tan rápido. Aquí todavía es de día. Última hora, Little Mermaid será producido por Lin-Manuel Miranda. Flip's Table. Eso me acaban de escribir aquí, no sé. ¿Qué? Lin-Manuel, Lin-Manuel, es boricua. ¿Lin-Manuel? Sí. Ah, fuck. Lin-Manuel es boricua, pero Rosselló es boricua también. Estoy preguntando, no se ofendan. Son unos cabrones los dos. Estoy preguntando. ¿Tú puedes ser boricua y ser un cabrón? Él dijo, vea si me dieron la cara de media arte. Lick Manuel le dio a él. Mira. Mira me pregunta, me dicen, mira, ¿cómo carajo? Están hablando de Miss Universe, perdóname, fui para atrás otra vez rápido, pero alguien me preguntó esto personalmente. Entonces me dijo, ¿cómo carajo? Ella vino a Puerto Rico a participar. Nosotros, si perdemos en Puerto Rico, podemos ir a Florida a representar a los Estados Unidos de América. Es como te digo, eso es como el efecto ese de American Idol, que hacen esa mierda. Pero trae un punto perfecto, que es como que, ¿qué tipo de ciudadanía tenemos nosotros? ¿Qué tipo de privilegios tenemos nosotros? Ninguna. Que no podemos hacer eso. Qué bueno, pero no actúen como si lo estuviesen. Sí, sí. Creen los propios, por favor. Este, acaban de darle un vape paso ahí bien brutal. Sí, eso huele cabrón hace rato. Wow. Eso olio cabrón. A ver, esto es los Vapor Boricua. Los Vapor Boricua me están enseñando, este, ahora mismo, estamos aquí. Anuncio no pagado. Vamos aquí, este, el canal, los Vapor Boricua. Que es tremendo canal. Es compi, es Boricua. Si tú te sientes Boricua, te representa un Boricua y quieres vapear, ve los Vapor Boricua, porque no hay nada más chévere que ver un producto siendo narrado por una persona como tú. Es cororo. Entonces, mirá lo mismito, pero aquí, mirá. Me recomendaron una página, y esta página yo mandé a buscar aquí. Anuncio no pagado, pero está duro. Yo lo voy a meter, él, es que está, está. ¿Este es el juguito del vape? Sí, de los nerds. Este empezó a meterle un vapecito, chiquitito. A los Jules, me lo regalaron. A los Jules, eso. Te voy a comprarle más juguito, ya se acabó. Le metió a melón. Sí, ahora están saliendo muchos reportes ahora de que hace daño, que hace más daño. Escucha. Pero es como yo le digo a mi esposa, yo digo que eso también puede ser la misma compañía de tobacco companies. Sí. Que sacan esos reportes porque obviamente les conviene, porque entonces la gente, pues. Ellos están perdiendo negocio. Exactamente, ellos están perdiendo dinero y pues. Que se jodan. Sigan a Gilito ahí en los Vapers Boricua. Sí, mano. Los Vapers Boricua, búsquenlo, para que se eduquen. Y sigue metiéndolo que se joda, te vamos a ir un día, olvídate de eso. ¿Es qué? Que le metas a los Vapers, que te vamos a ir un día. Ya llegó el verano, entonces pues, vamos a ver si planeamos, va a encontrarnos un día con Gilito y. Estaría acá, pero. Podemos hacer un, no sé, un podcast o algo. Hay que hacerlo rápido porque el verano se va a ir rapidísimo. Sí, mano. Se la madre. Está. Me pone triste. Está carrete. Este, antes de que nos vayamos, ¿verdad? También quiero compartir. Gilito, exacto, ve que Gilito dice aquí, los del tabaco están cagados. Yeah. Pero es lo que, mira, yo, cambiándome el tema, espérate. ¿Qué dice aquí? Este es bueno, este es bueno. Nosotros brincamos de tema, pero eso no importa. No, que yo estoy bien pompeado, como yo le estaba diciendo ahorita, que recuperé la esencia del género, la página oficial. Que, este, pues, me habían preguntado que por qué no, no. Este, por qué no, 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 la página no estaba funcionando y muchos no saben que, pues, uno compra el domain, como yo le estaba explicando a ustedes, y entonces eso se vence. Y por irresponsabilidad mía y por perciado, porque a mí no me gusta poner las cosas en automatic update, de eso de que te cobre solo, no me gusta. So, este, pues, no pagué por el año y vino alguien y compró el domain de la esencia del género punto com y después me la estaban vendiendo en cuatro mil dólares. So, anyway, cuestión fue que por fin lo recupere eso. Ya la página, la esencia del género punto com, ya está arriba nuevamente. Ya estamos subiendo los artículos, estamos soltando los videos de, sobre el género urbano, por si acaso. Yeah. O sea, pero, este, finalmente él logró recuperar eso y estábamos muy felices aquí que pudo recuperarlo y no tuvo que pagar cuatro mil toletes. Eso está ahí garete. Eso está bien cabrón. Yo me acuerdo, yo tenía una página de Instagram, este, durmiente, porque era un buen nombre y la gente me la reportó, me la reportó, me la reportó hasta que se quedaron con el nombre. Porque tú sabes que si tú reportas mucho una página, te la tumban. Sí. Bueno, la reportaron hasta que la tumbaron y cogieron el nombre. Pero cójalo, si la quieren tanto, puñeta. La gente a veces es bien mala fe. Sí, mano, este, por eso te digo que yo sé que hicieron eso con la intención de que pues yo venga y lo pague, pero ya yo era dueño de... Pero no te cogieron. Del punto net. Ya yo era dueño del punto org. El org es de ojía. Sí. Pero entonces, pues, este, nada, pero ya la página está nuevamente. Estábamos soltando, estaba, estaba updating ayer, estuve todo el día, fue un día bien productivo, porque estuve ayer también, este, updating lo que son los SoundCloud, los podcasts, todo eso como que arreglándolo mejor, separando, este, vamos a ver si también los podcasts de Sin Rodeo, no solamente por los canales de Sin Rodeo, sino que también voy a ver si transmito también el podcast por los canales de la esencia del género, para verla, para que lo escuchen también de una vez por ahí. Y más ahora, vamos a tener más hits porque estoy rubio. Sí, mano. Pollito, chicken, gallina, gen. Sí, yo creo que ya podemos wrap this up. Yes, yes, yes. Esto ha sido el episodio número 40. ¡Oh, espérate! El podcast se llama Fuego en el 23 o Fuego en la 23. ¡Oh, espérate, 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 espérate! Y no hablamos del por qué se llama Fuego en la 23. Tienes razón, tienes completamente toda la razón del mundo. Por favor, cuéntanos tu anécdota. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hubo un fuego? ¿Por qué se llama Fuego en el 23? Bueno, cabrón, porque hoy, durante el día, yo estaba tranquilo, janguiendo en mi casa, en mi espacio. Estaba escuchando un podcast, actually, de cuchillos y pendejasas. Cabrón, un podcast de cuchillos. ¿Cómo hace? Sí, cabrón. De gente. Anyway, como que se forma un bullizo afuera y cuando mira para abajo, hay tres fuckinges como que trots de bomberos allá abajo, tres, like fucking engines. Y están mirando para arriba, como que están como que un corillo de bomberos mirando para ir a mi edificio y yo estoy como que, oh, shit. Y entonces me entró un apesteado, quemado, veo como que cenicitas volando. Y yo como que, diabla, que se jode esta mierda, déjame llamar a este cabrón. Y lo llamo y me dice, pues, saca esto, saca esto, otro, saquen a fulanito, que es un conejito que tenemos allí. Ok. Y es como que, cuando vengo a ver, un huele bicho tiró como que una colilla por la ventana y cayó en el oning de un edificio. Ajá. En el, en la mirada. ¿Cómo que se llama eso este? Es como una, la sombrillita esa que está arriba. La sombrillita del negocio al frente del oning, whatever. Sí, sí. Eso a mí la prendió un fuego, cabrón. Y la mierda es que eso, eso, llegaron a las millas. O sea, yo me cagué porque yo no estaba ni pendiente. Sí. Y estaba mirando para arriba y yo pensé, había un fucking como que espacio, un fuego, un apartamento. Y nada, fue, fue oning. Pues él me llama. Sí. Y él me llama con una voz muy serena, muy tranquila. Y me dice, mira, este... Me voy a morir. ¿Quieres que te salve algo? Miré para abajo y hay unos bomberos. Y, pues, está entrando cenizas al cuarto. Pues nada, yo creo que hay fuego. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué hablas de que tú hablas? Y él, sí, yo creo que está pasando algo bien malo, pero está bien. Y yo le dije, cabrón. No, 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 no. ¡Cogé mi computadora! ¡Cogé mis cosas! ¡Ponlas en un bulto y sal corriendo! ¿Qué pasó? Mis Beyblades. Ay, Dios mío. Eso fue lo que él le dijo. Él le dijo, ¡ay, coge mis Beyblades también, por favor, by the way, Beyblades. No, no, ¿cómo va a ser? Sí, vale. Y es por ahí, ok, ok, ok. Este, sale a reducir, que lo vuelvo a llamar. Y me dice, el piso está caliente. Y yo, ¡pero cabrón, estoy corriendo! ¿Pero era el apartamento de abajo? Era el negocio de abajo. Pero la parte de afuera. La parte de afuera estaba en llama. So, tú sabes que llegaron los bomberos ahí, le tiraron tres escupillas y apagaron eso a las millas. Pero por un segundo hubo... Todo el mundo pensó que íbamos a morir. Hubo fuego en la 23. Y de camino acá, como que estábamos en un Uber. Esto fue horrible. Y yo veo como que lo que... ¿Vieron usar Uber ahora? Sí, eso es, eso no me es mejor. No, no, estábamos en un Lyft, mala mía. Mala representación, un Lyft. Eso no usa Uber. Fue un Lyft. Ah, no, si no pagado. Esta vez fue un Lyft. ¿Y qué pasó? Y yo estoy mirando la carretera al frente, whatever, veo volando como con un vaso de 7 onzas de esos de plástico desechable. Lo que yo pensé que era eso. Y el un vaso. Pero esa mierda le metió el cristal, cabrón, y lo rajó. Y me iba a meter la mía en el pecho. ¿Ustedes vienen para acá ahora? Sí, yo tengo la foto y todo. Rompió el cristal. Holy shit. Cracké el cristal para el carajo, le metió a fuego. Y yo como que, cabrón, yo pensé que eso era un paso a plástico. Y me pongo terminó con esa mierda clavada en el pecho, cabrón. ¿Cuándo? O sea, fue como que tenía un fuego amenazando mi vida. De momento salgo y como que me tiraron un vaso de cristal, como que al cristal. Pero eso del fuego también fue hoy. ¡Sí! Cabrón, yo estoy pensando que eso fue hace como una semana. No, cabrón. Yo supongo que no esté aquí. Yo vengo aquí como que bajo mi propio riesgo. Holy shit. Ahora yo lo voy a cargar para casa. Ahora cuando salga, va a ser como que otro papelón más. Y es como que, cabrón, uno supone que no saliera a mi casa hoy. Yo pensaba que eso había pasado hace un par de años. No, eso fue ahorita. Todo, todo. Ok, so vamos a... Yo creo que ya vamos a acabar esto ya. Pueden buscarme por CaliTheBlogger. Pueden buscarme en Facebook. Pueden buscarme en Instagram. Como también pueden buscar... Suscríbase en el canal, lo que están viendo por aquí, por YouTube. Suscríbase en... Activen la campana. Este, búsquenos por Apple Podcast. Pueden buscarnos por Spotify. Pueden buscarnos por SoundCloud. Pueden buscarnos por iHeart Radio. Estamos en todos lados, papi. Estamos. Este, y suscríbase a todas nuestras plataformas, muñeta. No te cueste un carajo. Papi. Si nos rodeas como el Elpe. Estamos en todos lados. En todos lados. Y no, nos quitamos. Uy, aunque te rasquen. So, ¿dónde te pueden conseguir? A mí me pueden conseguir por lo normal. En Twitter soy normalo, pero no lo uso. Este, en Facebook, si quieres mi friend request. Estás bien jodido por Facebook, está down. Pero es, ¿cómo es que me llamo yo ahora? El Profeca. Este, ¿dónde te pueden conseguir a ti? ¿En ningún lado? Porque yo soy un chamaquito. ¿En mi casa? Sí, esto es genial. En Jazz, Rods, Art. Él es yo. Mira, mira, mira. ¡Oh! Él está bien duro. Qué clase de vlog. Mira, 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 mira. Yo no puedo hablar mi en la. Déjame, déjame darle este vlog. El muchachito. El, 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 este niño que está aquí. Mi sobrino. Es tremendo artista. Y no lo estoy diciendo porque sea mi sobrino. Y él tiene una firma. Y está bien guiado. Y es Jazz, Rods, Art. Así que si tú estás por algún lugar en, en, en social media, ponte hashtag Jazz, Rods, Art. Y si llegas a ver algún tipo de arte de él, pues dale un like, regálaselo porque en verdad. ¿Pero el artista dibujando? Él es pintor, sí. ¿Sí? Sí, es tremendo. Pues mira, ¿por qué no nos hacen algo para sin rodeo? Ponerlo también en el background. ¿Te gustaría eso? Vas a hacerme el próximo logo. Que nos haga un artecito así, de verdad, mano. Pues que seguro que sí. ¿Y dónde te consiguen a ti, Lalo? A mí en VIME 3. VHM. 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 Está en todo está quemado. Mira, no le den mucho anuncio que me lo compran en el domingo. Madre. O sea, mira, te acabas de comprometer con nosotros aquí y nos están viendo todo el mundo. Tío, lo normal tiene que encargarse un camba o algo. ¿Él pinta con pintura? Sí. No, cabrón, con el aire. No, cabrón. Pero si es a lápiz, yo no sé. Y con lápiz, sí. Ok, so. Tu tío te tiene que comprar un camba o se te compra el camba y la pintura y no sé qué y hace algo ahí que podamos ponerlo así en el background. Tiene que decir sin rodeo podcast. Tiene que ser verde. Para pao. Exacto, verde y negro. Más o menos así, pero mejor, mejor, más bonito. Más mejor. Más mejor. So, este, yo creo que hasta ahí vamos a llegar, mi gente. Gracias a los que sintonizaron con nosotros. Mira, ahí también. Ya te están encargando arte, papi. Aquí, mira, los Vapor Boricua dice Zumba, un dibujo para los Vapor Boricua también. Oh, ya tienes trabajo, papá. So, tienes trabajo. Ok. ¿Qué hacer? Dijo, ok. Tiene que ser un prototipo de un vape, pero tiene que ser bien tan. Tiene que saber lo que es un vape antes. Eso es como un boombox, pero que bota uno. So, este, mi gente, de verdad, nuevamente, gracias a los que sintonizaron y se quedaron con nosotros. Se quedaron los mismos de principio a fin con nosotros. Quiero darle gracias a todos ustedes y nada, chequeamos en la próxima, mi gente. Chequeamos, se les quiere. Saludos. Saludos. Saludos, no, cabrón, pues ya nos vamos. Saludos, bye, bye. Despedida. Despedida.